Le preguntaron a Mafalda en cierta ocasión si practicaba algún deporte de riesgo y ella respondió que sí, que en concreto el deporte de riesgo que practicaba era dar su propia opinión. Y la verdad es que cada vez empieza a ser un deporte de mayor riesgo eso de dar tu propia opinión y sobre todo cuando esa opinión obviamente está fuera de la versión oficial, está fuera del mainstream, de lo que se puede decir, porque si dices cosas que no se pueden decir pues entras en una vorágine, en un escenario complejo que si no te dedicas exclusivamente a eso de opinar pues puede acabar conllevándote muchísimos problemas. Y eso es así y eso lo sabemos algunos ya. La cuestión es que el pasado jueves a mí me invitaron a participar en Horizonte, me invitó Iker Jiménez, Carmen Porter, la dirección del programa, a los cuales la verdad es que hay que agradecerles que allí se puede decir uno lo que quiera y se dice lo que uno quiere. Y de verdad que es de admirar porque llevan muchos años haciéndolo y no es fácil con todo lo que ha pasado y está pasando. El tema a tratar el pasado jueves iba sobre los disturbios o más bien sobre la violencia, sobre los robos indiscriminados, la falta de autoridad que se produce en Estados Unidos cuando grupos de personas entran en las tiendas y roban lo que quieren. Y eso que roban precisamente no es para comer sino que son otras cosas. Y la verdad es que durante el análisis se conectó con Estados Unidos, gente que daba su opinión de lo que estaba pasando allí y en base a lo que se estaba comentando pues yo quise relacionarlo también con lo que sucede por ejemplo en Europa desde el punto de vista de sucesos que no se nos transmiten porque hay como un miedo, de hecho se nos proporciona un amortiguador mediático previo para que no nos lleguen algunas de las informaciones sobre lo que está pasando. Sabemos lo que está pasando en Suecia, sabemos lo que está pasando realmente en Irlanda, sabemos lo que está pasando en Italia, sabemos lo que está pasando en todas partes, seguramente no lo sabemos del todo porque hay como, no sé, como una cortina que intenta que no nos llegue la información para que no tomemos una posición que no sea adecuada o que esa posición llevase a la inestabilidad social. Pero la verdad es que las cosas están pasando y por mucho que se intenten obviar, sucederán, suceden y ya han sucedido muchas de ellas. La verdad es que en ese programa yo quise relacionarlo y en un momento determinado pues digo que lo que estoy diciendo se puede entender aunque no lo diga claramente y que me reclama que lo diga, que lo diga exactamente y yo le explico el por qué hay momentos en los que las cosas no se pueden decir exactamente como uno las piensa. La verdad es que es complicado decir algunas cosas pero en todo caso os dejo a vosotros que estáis ahí en los comentarios para reafirmar algunas de las opiniones que se dieron allí. Sinceramente el tema es muy preocupante, el mundo no es que esté mal, es que el mundo ha entrado en una circunferencia cerrada en la que probablemente si no abrimos alguna brecha va a ser muy complicado solucionarlo y si no empezamos a hablar claro va a ser muy difícil solucionarlo. En todo caso lo que se dice en este programa, lo que se dice en la parte final del programa sobre la muerte civil, sobre el análisis que te pueden hacer de lo que dices y cómo lo dices y hasta dónde puede llegar, pues es interesante, es algo que trataremos también. Porque me preocupa mucho que solo porque pongas en duda algo se te tache de lo más radical. Las cosas no se solucionan por arte de magia, las cosas requieren acción política y también defensa política y eso ahora mismo no se está produciendo. Y desde el punto de vista económico que es el que a mí más me interesa, el que me preocupa especialmente entraremos en un entorno de dificultades en el que será muy difícil equilibrar las necesidades de un continente, en este caso el europeo, con lo que se nos va a requerir por culpa de no haber tenido una política concreta asegurada y sobre todo por una hipocresía absoluta con respecto a los que ahora mismo conllevan o tienen la capacidad de dirigir nuestro destino desde las instituciones europeas. Mucho hablar y poco hacer, mucha reunión y poca ejecutiva, porque esto poco a poco se va a hacer muy insostenible, no sé, es mi opinión y si esa opinión pues al final es la que no te pueden permitir y si esa es la opinión que al final te pone en una esquina o en un lado muy radical, la verdad es que debería empezar a darnos igual. Pero preocupa, preocupa que te posicionen donde no estás, no has estado nunca ni vas a estar, pero que decir las cosas como son, pues habrá que decirlas, digo yo, y la verdad es que poco más, es algo que iremos analizando, comentando, os dejo la intervención, las intervenciones que hubieron en el programa Horizonte, como sabéis YouTube este vídeo lo baneará dentro de unas semanas o algún mes básicamente porque localizará que es un programa de televisión, por lo tanto pues queda un poco así como hoy en día en las redes hacen las cosas, ¿no? Se emiten, se ven y desaparecen. Nos vemos. Un momento ante estas imágenes, esto es la central de Nike en Los Ángeles, quiero que vayan estas imágenes, por favor, ahora conectamos con una tienda allí. Mark, dime algo, anda, por favor. Pues que se ha perdido toda la capacidad de, no sé, de limitar el hecho delictivo, ¿no? Es decir, toda esta gente está robando totalmente de forma impune, entran en los centros comerciales, en este caso es una una store grande de Nike, pero suceden todo tipo de tiendas, entran grupos, ¿no? Llaman smash and grab, es decir, que entra, rompe y rasga o rompe y araña, y lo que hacen es robar totalmente de forma impune, o sea, nadie es capaz de ponerse en medio. ¿Y qué ha pasado? Bueno, me decía Nicolás Rodríguez, nuestro compañero de datos, que ha mandado rápidamente como es él, el dato me dice, en Los Ángeles, por ejemplo, se ha doblado el número de atracos de este tipo a tiendas en dos años, se ha doblado, y varias ciudades de Estados Unidos con problemas. Mira, déjame que conectemos con Mamen primero, porque está en una de estas tiendas, porque ella es la que nos da la conexión, y luego el doctor ahora en otra tienda, esto es maravilloso, esto es increíble, pero es que Mamen dice, es que a mi alrededor 24 tiendas, supermercados, han tenido que cerrar en una buena zona en Nueva York por esto. Mamen, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Así es, Iker, de hecho, bueno, aquí en Nueva York, para que os hagáis una idea, de los 3.000 supermercados y tiendas pequeñitas como esta que estáis viendo, el 96% ha reportado este año algún tipo de robo. Y aquí cuando hemos llegado, que he empezado a hablar con la propietaria de este comercio en el que nos encontramos, algo que me ha sorprendido es, ¿no? Pero yo me decía, yo ya estoy tranquila porque llevamos dos semanas más tranquilos, ¿no? Imaginaros lo que tiene que ser vivir así, ¿no? Con el corazón en un puño cuando van a entrar y te van a robar, porque como decíais en la mesa, hay total impunidad. ¿Por qué? Os voy a explicar por qué. Por una reforma que hubo en el año 2020, si los ladrones no llegan a robar una cantidad que supere los 1.000 dólares, prácticamente no hay consecuencias. Como os podéis imaginar, pues aquí, con este tipo de productos que se venden, es muy difícil llegar a esa cantidad. Tampoco se contempla la reincidencia. Uno podía pensar que, bueno, está todo hecho un caos, etcétera. Es verdad que hay armas y eso lo hace aún más peligroso. También es cierto que cuando yo cuento a mis amigos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que a un alunicero le han arrestado 140 veces y sigue sin ser juzgado y no está en la cárcel, tampoco se lo creen. Es decir, una de acá a la otra. Pero, Marc, también buen conocedor de este país, ¿es que han prohibido defenderse en algunos sitios? A ver, cuéntame esto. En California hay una ley que, bueno, lo que busca es que esté prohibido defenderse ante el riesgo de lo que supone defenderse. No es porque se quiera proteger, en este caso, al delincuente. Pero potencialmente se protege de alguna manera. Se la acaba protegiendo, pero lo que intenta esa ley es básicamente por los daños que sufría la gente cuando intentaba defender sus comercios, de que está prohibido hacerlo. Es decir, oye, si entran... Además es que entran en grupo. Es decir, esto... Vamos a ir viendo. Mira las imágenes. Hay que contextualizarlo. Por cierto, todas las marcas que te puedas imaginar de primer nivel. Electrodomésticos, tecnologías... Es que decías bien, no son alimentos para subsistir. Esto no es un tema de miseria, esto es un tema de absoluta impunidad. Grupos organizados, se organizan más o menos por las redes sociales o por sus fórmulas de conexión y lo que hacen es entrar en cualquier tipo de comercio que les interese, que además sepan ya que son factibles de encontrar lo que ellos buscan y que es más fácil de entrar. Por eso Target y por algunos otros que también están siendo las marcas seleccionadas, pues ellos entran, hacen lo que quieren y ya está. Entonces aquí el problema, el análisis que se tiene que hacer es exactamente, si no es miseria, que no lo es, qué cosas han pasado en los últimos años para que esto se haya estimulado. Ah, espera, espera. Déjame, por favor, antes de hablar con Mámen y con el doctor, una mujer, española, especialista en delincuencia en Nueva York. Tenéis que verlo. Le dirán de todo, eh, y nos dirán de todo. Pero ella hace su análisis a la pregunta exacta del fino analista que siempre es Mar Vidal. Llegamos aquí hace 10 años y lo que al principio eran los atentados terroristas, que vivimos unos cuantos. A poco de que ganaran las elecciones Trump, empezaron con el movimiento de las vidas negras no importan. Y ahí empezó a dispararse la inseguridad, sobre todo en sitios como Nueva York, que es donde nosotros estábamos viviendo, porque también se inició el movimiento de fan de polis, el quitarle fondos a la policía. No hablemos de que las prisiones, con el rollo de la pandemia, liberaron un montón de presos, pero hablamos de pedrastas, violadores, no presos comunes, para que no se contagiaran ellos de la enfermedad. La consecuencia fue que, claro, nadie va a contratar a un pedrasta. Así que se convirtieron en vagabundos en las calles. Así que empezamos a ver ya que daba igual que fuera un lunes a las 10 de la mañana, en la tercera avenida, dos manzanas más allá del Empire State Building, intentaban secuestrar a una niña. Nosotros nos fuimos de Nueva York hace unos dos años, al poco de que naciera nuestra hija, porque, por ejemplo, ibas a un parque infantil, y te hablo de que vivíamos en una zona muy buena de Manhattan, a eso, dos manzanas del Empire State. Ibas a un parque infantil público, pero que es infantil. Tiene sus rejas, tú tienes que abrir la puerta para entrar y cerrar para asegurarte que ninguno pueda salir, y dentro hay vagabundos que sabes lo que pueden estar haciendo allí, y llamas a la policía, mira, aquí hay adultos que están solos, que tienen muy mala imagen, muy mal aspecto, que nos hacen sentir incómodos, y básicamente, pues habían cambiado también muchísimas leyes, no los podían tocar. Si tú sumas que no hay seguridad, que no hay consecuencias, porque si viene la policía y te detiene, pero con la misma te dejan libre, porque ya no hay ni la libertad bajo fianza, ni nada, te quedas otra vez en la calle, pues ya empezaron a entrar, primero me acuerdo, las tiendas de la zona de la quinta avenida, ¿vale?, que atracaban en tiendas de nombre, y podría ser que incluso hubiera parte de la sociedad que eso no le importara, como, bueno, esta gente está asegurada, pues ya ves tú Tiffany's o Apple, pero hubo un momento en el que ya empiezan a entrar en las tiendas del barrio. Fue muy triste ver comerciantes de toda la vida, lo que llaman las bodegas, por ejemplo, que ponían carteles, por favor, soy hispano, como a ver si me respetas un poco, porque también soy de una raza que se considera minoría, mi familia vive de esto. No, también, ¿cuál es el problema que está ocurriendo? Que es verdad que hay mucha gente en la calle que tiene problemas mentales, al final, pues tampoco son conscientes de lo que están haciendo, pueden resultar agresivos, con lo cual hay que tener cuidado, o sea, nosotros mismos cuando estamos trabajando como periodistas tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, la ciudad está realmente un poquito en ese sentido fuera de control. Fuera de control, fíjate, decía Marvidal Justo, escuchándote, fallido. Da la sensación, ¿no?, escuchándote todo eso, y ahora voy a poner una comparación con cosas que pasan aquí, lo digo no porque vaya a suceder a ese ritmo ni de esa intensidad, pero suceden cosas que las redes sociales estimulan por la empatía, ¿no?, porque yo veo que cinco personas hacen tal cosa, o son 20, si yo tengo 20 amigos que hacemos lo mismo en ese tipo de tienda, pues voy allí, me llevo lo que quiero, ¿no? Esto, a veces, cuando vemos en las redes sociales que alguien entra y sale como quiere del metro, resulta que al cabo de unos días hay más que lo hacen, ¿no? Y si vamos viendo que hay grupos organizados que deciden saltarse las reglas básicas de convivencia de la propiedad privada, que en Estados Unidos es sagrada, porque hay una enmienda que dice que, ojo, si entras en mi casa yo te pego un tiro y no pasa nada, pues eso se ha acabado, y se ha acabado hasta el punto en el que el buenismo al que hemos estado, sobre todo Estados Unidos, en este sentido, durante los últimos años que estaban explicando ahora, ese buenismo de que todo es aceptable, de que aquí no va a pasar nada, ha llevado a Estados Unidos, sinceramente lo sé, o por lo menos con quien yo hablo, que son personas como las que estamos teniendo hoy aquí, de que no puedes ir tranquilo por la calle, sea la calle que sea, a dos manzanas del Empire States, ahora mismo es un lugar de alto riesgo, a dos manzanas del Empire States, por Dios, es como si estuviéramos hablando de que a dos manzanas de la Gran Vía no puedes andar porque en cualquier momento un lunático, un grupo, lo que sea, te puede atacar. Y sobre todo el fenómeno grupo. Es que me he quedado con el detalle de lo que decía Mamen, ella está pagando y pasa por al lado suyo alguien que ha decidido no pagar, entonces cuando eso se rompe, cuando esa conexión de un valor básico, que es el respeto a la propiedad, al trabajo de otros, cuando eso desaparece, falla el sistema, y cuando eso es mayoritario, es que el sistema está fallando de forma mayoritaria, y que hay que buscar las razones más allá de que me falta una cosa o me falta otra, sino que se ha perdido una concepción de la autoridad, se ha perdido una concepción del valor y de los principios, que ojo, no solo en Estados Unidos, Gaona lo decía muy bien, en Suecia ha salido el ejército a la calle, las razones pueden ser otras, allí tenemos otro problema, que tampoco se puede decir alegremente porque si no te tachan de 40 cosas, pero en Suecia, el país más seguro de Europa... Aquí se puede decir todo. Ya, aquí sí, aquí sí, luego tienes que ir por el mundo. Bueno, ya, ya, pero es que es así, Iker. Es que si no, no hacemos periodismo. Sí, ya, lo que pasa es que la muerte civil es jodida, ¿sabes? Ya, habría que hablar un día de eso también. Depende de lo que te dedicas, pues depende. Claro. Entonces resulta que... Pero mientras no salgamos de ese bucle, seguirán pasando por la caja sin pagar y llamándote idiota, de que tú eres más que el otro. Pero el que pueda comprender lo que estoy diciendo, seguro que lo está entendiendo, ¿no? Y el que quiera entenderlo, lo entenderá. Pero que en Suecia ahora mismo tiene que estar el ejército en la calle, porque si no, el riesgo de que te violen, el riesgo de que te roben o el riesgo de que te maten es como nunca antes. Y Suecia era el país más seguro de Europa. Entonces eso está pasando en todas las partes del mundo, unas razones u otras, pero que nadie está atendiendo al problema. Y que por buenismo y porque tenemos que convivir todos y ser respetuosos con todo lo que nos pasa alrededor, al final lo que nos pasa es que no nos respetan a nosotros, a los que nos comportamos adecuadamente. De todas formas, Marc, a ver, es un velo muy interesante. Yo creo que al final uno tiene que ser consecuente, aunque sea el último hombre en la tierra o última mujer en la tierra, con lo que piensa. Porque si no, no nos verían. ¿Por qué ven horizonte? Porque se habla en libertad. Yo digo casi siempre, siempre, o casi, vamos, yo diría que siempre lo que pienso. Pero también digo que hay cosas que se pueden decir sin decirlo del todo porque yo sé lo que es la muerte civil y sé lo que es el problema. Pues un día hablamos de eso. Un día hablamos de eso, venga. Querido Marc, gracias. Un gusto. Gracias, amigo. Solamente una cosa, hay toda una teoría de lo que han causado las redes sociales en estos robos. Y las ventas también, porque antes no había este circuito de ventas de segunda mano. No, la ansiedad de la gente que no puede acceder a eso y que lo está viendo continuamente en todos los vídeos de YouTube y de tal, hay toda una teoría de eso. Y de esas empresas, de esas empresas que tienen todo y que dicen, no pasa nada porque les robemos unas cuantas veces. Sí, pero hay un acuerdo. El anticapitalismo, ¿no? Ese concepto, el uno a un lost, es decir, son incapaces ni tan siquiera decir lo que me han robado. O sea, es que se dice las pérdidas desconocidas. O sea, que esto es de Aurora Boreal. O sea, estamos en un mundo que... Ahora, pum. Es totalmente, está fuera de lugar. O sea, yo no creo que haya más tontos juntos que en la Tierra en ninguna parte del universo. Porque, sobre todo, ¿qué vas a pagar tú si ese otro señor no paga? Pero es que incluso el hecho aspiracional, vamos a ver, te pasas todo el día viendo gente que... Estos señoritos que entran en manada en una tienda y lo roban todo y que roban un móvil y un bolso y un no sé qué. Esta gente que está todo el día mirándose en las redes sociales cosas y dice, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Algo habría que reflexionar también con respecto a lo que significa ese hecho aspiracional absurdo. Oye, y las redes que hay en WhatsApp y demás de gente que ofrece material robado y alegremente mucha gente que no lo necesita. Ah, es que mira, me he comprado este plasma por menos dinero. Pues eres el tipo que está permitiendo esto y que está generando esto. No seamos idiotas. Si tú compras a un ladrón, pues tendremos ladrones todo el rato. Mark, gracias. Un abrazo. Bueno, lo que viene ahora, la pura actualidad, la pura actualidad. Te preguntaré en breve por algún tema con empresas españolas, ¿eh, Mark? Cuando quieras. Ya no vas a venir más de este programa, solo te meto en líos. No, no, no. Yo aprovecho que está aquí Mark. Que conste que no es ningún lío y que conste que yo digo todo lo que pienso. Es más, tú me estimulas a que yo lo haga. Lo sé. Pero simplemente estás haciendo una reflexión de que hay algo que se puede decir con otros términos para que no te puedan... Bueno, Mark, tú aquí libre siempre, por supuesto. El asunto.